ok chicas vamos a empezar con un tono marrón y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo voy a usar este tono fucsia en el canto externo para darle un poco de profundidad y un poco de color a la vez a mi ojo y lo voy a llevar un poco hacia el centro del parpado móvil recuerden que si ustedes quieren recrear este maquillaje no olviden etiquetarme en instagram para yo poder verlos una vez tengamos muy bien difuminado este color vamos con un tono más oscuro y también lo vamos a aplicar en el canto externo para dar más profundidad vamos a pasar a un tono más claro es un rosa como barbie y lo vamos a aplicar en todo nuestro parpado móvil vamos a pasar a la misma brocha que usamos antes y vamos a difuminar todo esto para que se vea muy armonioso el look con una brocha más gordita vamos a aplicar los dos colores más oscuros en la línea de pestañas inferiores y vamos a delinear nuestro ojo una vez hayamos delineado nuestro ojo vamos a aplicar pestañina si ustedes desean pueden aplicar pestañas costizas yo para este look no lo hice nunca se olviden de aplicar pestañina en las pestañas inferiores y vamos a pasar a iluminar el hueso de la ceja para mis labios lo que voy a hacer es aplicar un tono marrón que se ve muy muy natural en mi tipo de labio o en mi tono de labio y este lo voy a mezclar con un tono rosita que voy a aplicar en el medio este labial es mate pero es metálico así que tiene destellitos como entre lilas y amoratados y azules entonces no sé muy bien que tonos son los que tiene pero es muy muy bonito y lo voy a difuminar con mi dedo voy a pasar a iluminar todo mi rostro ustedes saben que a mi me encanta estar como un foco así que voy a iluminar lo que es mis pómulos la punta de mi nariz, el tabique y el arco de cupido una vez haya hecho esto voy a pasar a mezclar un poco como el contorno, el iluminador con un poco de rubor para que sea bien natural y por último voy a iluminar lo que es mi lagrimal y así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado y así es como queda este maquillaje, espero les haya gustado